Muy buenas noches, hoy vamos a ir a lo que es un viaje, a subir a el cacerío La Esperanza y si no es así, pues, córricame en los comentarios, así que acompáñenos a esta aventura en carro Ahorita, subimos Ahorita, subimos Ahorita 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 empezamos a descender, así de que un saludo ahí a Ricardo Menjibar, a Oscar Leiva, a Wilbur Interiano y a ti, porque nos estás acompañando a lo que es el viaje hacia abajo del cacerío La Esperanza. La Esperanza 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 La Esperanza